Querida Madrecita, no te alejes, es que tus brazos siempre me acogen y mi corazón se llena de un amor inmenso, tú eres el ángel que acompaña mis más grandes ilusiones, tu vientre es siempre mi hogar y tu corazón mi felicidad, tus consejos la razón, tu sonrisa mi sonrisa, tu vejez mi juventud, tus lágrimas tu bondad, siempre estás a mi lado en momentos difíciles, creo por siempre nunca dejarte. Mamita, en tu día quiero decirte que te amo, que eres la mujer que sabe el secreto de la felicidad, orgullosa de dar amor, de tener esa magia de dar vida, si algún día me llegas a faltar madre mía, buscaré un espacio para gritar tu nombre, aunque mi felicidad y el placer que me da la vida de decir mamá, esté diluido, seguro estoy que ya no tendré palabras lindas para decirte, sino solamente gritarte, no me dejes mamá, te necesito, por qué no decir que eres un reino inmenso de comprensión y amor, gracias por tu amor, gracias por tus enseñanzas, por tu sufrimiento, por tu lucha constante, por tu comprensión, por crearme, por ser la protectora de mis sueños. Feliz día de las madrecitas les desea, partido todos, todos por Uspantán, todos por Guatemala.